Los Unboxing de SoundOn Hola SoundEnders, bienvenidos a un nuevo unboxing de SoundOn de esta vez la nueva caja recopilatoria de los Best of Boys que han sacado pues este año 2023 recogiendo los singles del 85 al 2020 bueno pues es como podéis observar bueno ha salido en varias ediciones yo es que de estos, de los Best of Boys soy fan entonces tengo lo que es discografía entonces porque me he comprado un grandes éxitos si ya lo tengo porque soy idiota y también porque se incluyen en esta caja en concreto dos Blu-rays con los vídeos remasterizados en 4K o sea Blu-ray tope de gama bueno que es una cosa pues chula para tener de un grupo que precisamente cuida mucho lo que es es seguir editando singles y cosas de estas que es una cosa que siempre me ha encantado lo que es la remezcla, lo que es el single en 12 pulgadas remezcla 12 pulgadas bueno aquí en concreto en esta cajita como veis muy típica caja de CDS pues te vienen aquí pues eso libreto y 2, 2, 4, 5 unidades porque son los singles del 85 al 91 vale o sea va como por décadas del 93 al 2004 y luego ya del 2006 al 2020 así en plan genérico luego el Blu-ray con todos los vídeos y el Blu-ray 2 que pone vídeo extras bueno vamos a ver para que lo veáis por si queréis esto aquí el dúo con las gorras de la época de Can You Forgiver y eso ah mira pues te viene aquí la información del este del single y unas declaraciones de ambos de Tenani Low sobre sus movidas vale este lo tengo en vinilo voy a traerlo un momento aquí está voy a abrir campo voy a abrir campo aquí está en vinilo 12 pulgadas con fijaros número 1 en Inglaterra aquí ponía y que tiene aquí Western Girls, Nice Miss Amad Good Girl Rested y Western Girls Normal muy bien ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? bueno Lost Conquickly Opportunities Suburbia tengo también en vinilo 7 pulgadas ¿vale? ¿qué más? Isasim temazo What I have done to deserve it Ren ese es también un temazo Always in my mind muy bien aquí también tenemos en single y diréis ¿para qué trajo? pero yo que sí joder Hard Tommy Not Dancing Tommy Not Dancing y yo creo que ya bueno voy aquí a seguir pagando digo pasando como veis aparece pues eso declaraciones de de Tenany Low muy bien en cada single muy bien bueno que es eso para no insistir ¿vale? y supongo que al final por aquí por algún lado vendrá lo de la información de los vídeos no no aparece solo hasta ahí Don Juana que es el último single que hay ahí y luego pues eso los single aquí del 80 al 90 aquí están todos los single que hay vamos a abrir el CD para que lo veáis así como igual que la portada del disco muy bonito los de los 90 aquí están los single de los 90 muy bien ah no estos son los vídeos espérate no lo he puesto al revés ay ya estos son los de los 90 single de los 90 como por ejemplo y eso ¿qué más? estos son los del 2000 2000 2000 ya 2020 muy bien la misma y luego los vídeos estos son los vídeos vídeos ¿veis? aquí aparecen como la portada de todos los vídeos no están evidentemente todas las canciones que eso pero vamos está muy rico esto muy rico muy rico Blu-ray y luego los vídeos extra que son pues algunas versiones diferentes de algunos vídeos como por ejemplo Opportunities Paninaro Paninaro aquí muy bien pues nada pues esto es el unboxing un poco así caótico de la nueva caja recopilatoria de los PSOB que bueno pues para fans pues está muy bien y para no tan fans pues también muy bien porque así puedes tener todos los single mazo guapos de los PSOBOYS con sus vídeos en 4K a tope ¡Gracias!